Compañeros, me permito solicitar a él un minuto de silencio. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé, unos 10 o 15 años. ¿Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger? ¿A dónde andaba, huevón? Desde las 3 de la tarde estoy tratando de contactarlo. ¿Qué te pasa? ¿Bailando? ¿En trepúsculos? Parece que no tiene una idea clara de juego. Carvajal busca quien se le abre. Pobre la pelota Mara Heiner Bora. ¿Me dijiste en clase que íbamos a bailar? Eugenio, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad. Pero la verdad yo he bailado con usted y me sabe llevar. ¿Qué que traigo en las reglas de tu curso? Interesante, el baile de la colina es el único curso de baile para nosotros. Eugenio, ¿usted ya conocía de este documento? ¿Cómo estás leyendo? ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? Música llaman para ser choferte sin nada, ¿verdad?